Génesis capítulo 30 Raquel veía que no daba hijos a Jacob y tuvo celos de su hermana. Entonces dijo a Jacob, dame hijos o si no moriré. Jacob se enfadó con Raquel y exclamó, ¿Acaso estoy yo en el puesto de Dios que te ha privado del fruto de tu vientre? Ella respondió, ahí tienes a mi esclava Bilhá, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo tendré hijos por medio de ella. Y le dio a su esclava Bilhá, por mujer y Jacob se llegó a ella. Bilhá concibió y dio un hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi voz dándome un hijo, por eso le puso por nombre Dan. De nuevo concibió Bilhá la esclava de Raquel y dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel exclamó, he peleado con mi hermana peleas divinas y he vencido y le puso por nombre Neftalí. Al ver Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá y se la dio por mujer a Jacob. Silpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Y Lía exclamó, qué buena suerte. Y le puso por nombre Gad. Todavía Silpá, la esclava de Lía, dio un segundo hijo a Jacob. Y Lía dijo, qué feliz soy, pues me felicitarán las mujeres. Y le puso por nombre Hacer. En los días de la siega del trigo, Rubén salió al campo, encontró unas mandrágoras y se las llevó a su madre Lía. Entonces le dijo Raquel a Lía, por favor, dame de las mandrágoras de tu hijo. Esta le contestó, no te basta con haberte llevado a mi marido para que te lleves también las mandrágoras de mi hijo. Repuso Raquel, está bien que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y al llegar Jacob del campo por la tarde, Lía salió a su encuentro y le dijo, vente conmigo, pues he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob se unió a ella aquella noche. El Señor escuchó a Lía, que concibió y dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lía, Dios me ha pagado por dar mi esclava a mi marido. Y le puso por nombre Isaacar. De nuevo concibió Lía y dio a Jacob el sexto hijo. Dijo entonces Lía, Dios me ha hecho un buen regalo. Esta vez me ganaré a mi marido, pues le he dado seis hijos. Y le puso por nombre Sabulón. Después dio a Luz una hija y le puso por nombre Dina. Dios se acordó de Raquel. Dios la escuchó y la hizo fecunda. Ella concibió y dio a Luz un hijo y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Después de que Raquel diera a Luz a José, dijo Jacob a Labán, Déjame marchar, que quiero ir a mi casa y a mi tierra. Dame las mujeres y los hijos por los que te he servido y me iré, pues tú conoces el servicio que te he prestado. Le respondió Labán, Si me aprecias, quédate. He recibido un oráculo de que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y añadió, Fíjame tu salario y te lo pagaré. Le dijo Jacob, Tú sabes cuánto te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo. Pues lo poco que tenías antes se ha convertido en mucho. El Señor te ha bendecido con mi llegada. Ahora bien, cuando voy a hacer algo por mi casa. Labán le preguntó, ¿Qué tengo que darte? No me des nada, respondió Jacob. Haz únicamente lo siguiente, Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño. Pasaré hoy entre todo tu rebaño. Tú aparta las reses listadas y oscuras, Y todas las negras de entre las ovejas, Y las oscuras y con pintas de entre las cabras, Serán mi paga. Así el día de mañana mi honradez responderá de mí. Cuando te persones a comprobar mi paga, Todo lo que tenga pintas, Ni sea oscura entre las cabras, O negro entre las ovejas, Se me considerará un robo. Respondió Labán, Está bien, sea como dices. Aquel mismo día Labán apartó los machos cabríos oscuros, Y con pintas negras, Todas las cabras oscuras, Y con pintas, Todo lo que tenía algo de blanco, Todas las ovejas negras, Y las entregó a sus hijos. Se alejó de Jacob tres días de camino, Mientras que Jacob pastoreaba el resto del rebaño de Labán. Jacob se procuró unas varas verdes de álamo, Almendro y plátano, Y peló en ellas unas franjas, Dejando al descubierto lo blanco de las varas. Luego colocó las varas descortezadas, En los pilones de los abrevaderos de agua, Donde el ganado venía a beber, Justo delante del ganado, Que se apareaba al venir a abrevar. Así el ganado se apareaba delante de las varas, Y paría crías con pintas negras, Resenlistadas y oscuras. Jacob apartó los corderos, Y puso ese ganado junto al que tenía pintas, O era negro en el rebaño de Labán, E iba poniendo sus atos aparte, Sin mezclarlos con el rebaño de Labán. Y siempre que se apareaban las reces más fuertes, Ponía Jacob las varas delante de ellas, En los pilones, Para que se aparearan delante de las varas. En cambio no las ponía, Cuando las reces eran débiles, Así las endebles eran para Labán, Y las fuertes para Jacob. El hombre se enriqueció muchísimo, Y tenía rebaños numerosos, Ciervas y ciervos, Camellos y asnos.